Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos ya que las águilas de la América se enfrentan al Atlético de San Luis. Así es amigos, América y San Luis chocan por la jornada número 13 del torneo de apertura 2022 y bueno, en este video te diré cuándo, a qué hora y por qué canal se podrá ver este partidazo. Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las águilas de la América siguen consolidando su clasificación y es que llegan bastante bien, vienen de derrotar 2 a 1 al equipo de los tigres y bueno, ahora van en busca de conquistar los 3 puntos que se pondrán en juego en el duelo ante el Atlético de San Luis. Mientras tanto, el conjunto de Atlético de San Luis se encuentra en la décima posición con 15 puntos, pelea por acomodarse en el repechaje. Amigos, en la tabla general encontramos a las águilas en la primera posición, son líderes con 25 puntos, mientras que el San Luis, como ya se los mencioné, se encuentran en la décima apenas con 15. Y bueno amigos, el partido entre América y Atlético de San Luis lo podrá seguir por la señal en vivo de TUDN o Canal 5 y de la inicio a las 9 de la noche, o bien por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.